Esta va a ser la última entrevista que doy en estos medios, ahora solamente quiero regresar a lo mío, a recuperarme. Los papeles del divorcio, para empezar, ¿se hicieron o no se hicieron? No. Como ya todos lo esperaban, Pamela López, la esposa de Cristian Cueva, una vez más perdonaría al millonario futbolista y habría viajado a Europa para reencontrarse con su galán. Mucha gente me quiere ver destruido, ¿no? Eso no se lo va a permitir a nadie. A pesar de que destruyó la imagen de Pamela Franco, removiendo el pasado, Pamela López llegó muy feliz a Ginebra para reencontrarse con su mejor amiga. Sin embargo, Magali reveló que Pamela López estaba preocupada porque no tenía dinero y realizó este costoso viaje. Magali especuló que Cristian Cueva le habría pagado el viaje para la reconciliación. Lo que tú sientes es que ella abandonó, no quiere ni siquiera ponerle un proceso. Además, la abogada Claudia Zumaeta reveló que la esposa de Cueva la dejó en visto y no asistirá a la reunión para continuar con el proceso de divorcio. Yo le mando un mensaje y le dije, en vista que vas a venir al estudio, hay que pactar la fecha porque yo tengo diligencias para hacerte un espacio en la agenda y poder comunicarnos. El mensaje fue dejado en visto, no hubo un gracias, sostuvo la abogada. Cristian Cueva está a dos horas de donde está Pamela López, por lo que la amiga sería solo una excusa. Una vez más, Cristian Cueva salió ganadazo y en poco tiempo saldría nuevamente a continuar fingiendo que son una familia feliz y muy sana. Que ya no iba a hablar más con la prensa y para mí eso me suena, Cueva la convenció de que ya no hable nada. Por su parte, Magali también reveló que la aún esposa de Cristian Cueva le escribió para informarle que ya no dará ningún tipo de declaración a su producción, por lo que cree que el futbolista habría retomado su relación o algún acuerdo. Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y sé parte de Break. ¡Gracias!